España y Cataluña comparten muchas cosas, pero si algo no comparten es la forma en cómo se tiene que gobernar Cataluña. El 64,1% de la gente en Cataluña opina que se tienen que decidir más cosas desde aquí, pero desde el gobierno central intentan todo lo contrario. Los escaños no suman para cambiar la constitución. Entonces, ¿cómo cambiamos las cosas para gobernarnos más a nosotros mismos? Convertir Cataluña en un estado de pleno derecho es difícil, pero es posible por una razón. Solo depende de nosotros. Si una mayoría vota a favor, tanto Cataluña como España podrán gobernarse como quieran sin discusiones constantes. Porque no se trata de separarnos, se trata de cambiar la relación. Una relación de igual a igual en la que seguiremos compartiendo muchas cosas.